Gente, pendiente, traigan los guardias que aquí hay una bomba. Y es Ashley que acaba de ir a la gala y no es que está tocando bomba. Viene con otro ritmo, Ashley, cuéntame qué es lo que está pasando. Bien contenta de estar aquí en Puerto Rico haciendo mi media tour, que ha sido un éxito. Gracias Puerto Rico a todos los medios por aceptar. Se acabó como uno de los temas ahora mismo más pegado en el merengue. A ver, está corrido, gente. Esta es mi orquesta, señores, para contrataciones. Ahí está el número de teléfono. Y aquí tenemos, esta orquesta no hay truco. Esta es mi orquesta, la que se va a hacer en todos los shows. Vamos a hacer bachata, salsa. Es un concepto completamente nuevo. Y lo mejor de todo es que la música es para nosotros los puertorriqueños bailable. Es un ritmo completamente nuevo. Se llama Si Acabó. Eso es así. Oye, las mujeres como que cuando ustedes estuvieron en Zupic y ahora vuelven en Zupic de nuevo, sigue Ashley ahí. Y no ha pasado más nada. No han venido otras mujeres. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes se quedaron con el canto? No, pienso que para nosotros las mujeres es un poco más difícil. Pienso que mis compañeras ahora sí se van a pompear. Me siento bien orgullosa de haber sido de una época donde el merengue estuvo número uno y las mujeres domináramos el merengue. ¿Y ya viene el número uno por allá? Y eso me hace feliz. Y esperando que todas las muchachas y los muchachos también sigamos poniendo el merengue en alto, que es una música bien sabrosa, que todo es en vivo. ¡Eso es, sí es, sí es, sí! Una hora se ha ampliado. Nada de se ha ampliado todo es en vivo. Es rico y a mí me encanta el merengue, ¿entiendes? ¿Y qué los tienes ahora, mi amor? Pues mi tema favorito se llama Se Acabó. Y dice así... ¡Vamos a por Ashley! Se Acabó, Se Acabó, Terminó, 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 No queda nada entre tú y yo. ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buen provecho! Se Acabó, Terminó, No queda nada entre tú y yo. Se Acabó, Se Acabó, Terminó, Lo de nosotros es una ilusión. Si yo te di mi vida y me dejaste sola, En esta triacaza, yo volviéndome loca. Si yo te di mi vida y tú me la quitaste, Hacemos claro ahora, Ya yo dejé de amarte, Ahora yo soy la mala, La mujer que te engaña, La que ahora no llega a la casa, Porque está enamorada, Ahora yo soy la mala, Quiero ponerte claro, Que soy enamorada de un hombre, Un clavo saca otro clavo, Oye, lo Puerto Rico, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico! Se Acabó, Se Terminó, Lo de nosotros es una ilusión, Ahora yo soy la mala, La mujer que te engaña, La que ahora no llega a la casa, Porque está enamorada, Ahora yo soy la mala, la perra, la loca, la que te engaña La que ahora no llega a la casa, porque está enamorada Agárralo con el chorrito, que rico, diferente Que bello, me gusta esto Dale palo, soy mambo ¡Ahora!